Ya llegamos al 100% y recuerden copiando archivos de Windows, preparando archivos para instalación, instalando características, instalando actualizaciones Vamos en esta parte y después sería acabando, ok? Hola compañeros, colegas y usuarios Un saludo a todos, recuerden que hoy Hoy estamos a... Hoy es 30 de abril, va? 2024 Hoy es día del niño, un saludo a todos los niños y a todos los que coleccionamos juguetes como un servidor Así que un saludo a todos Y pues bueno, el día de hoy me traen, bueno el día de ayer me la trajeron Nada más que hoy la voy a trabajar Bueno, esta máquina les cuento algo, es una historia un poco triste Pero tratamos de hacer algo bonito Bueno, les explico, esta laptop es de una niña o niña adolescente en paz descanse La usuaria o la mamá me dijo que quiere formatear la máquina, quiere dejarla de fábrica o nueva Quiere un formateo, no? Obviamente programas, etc, etc ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es simple y sencillo, formatearla Pero me dijo, quítame toda la información Pude haberlo hecho, pero dice ella que quiere dejarle un recuerdo O quiere que le quede un recuerdo a la mamá Esto es lo que dice la persona en paz descanse Estaba escribiendo un libro El cual el diseñador que es el que está ahí Ricardo Un saludo, ese es nuestro diseñador estrella ¿Quieres mandar un saludo? Saludos a toda esa gente que nos sigue A todos los que se van a inscribir Y a todos los niños hoy en su día Perfecto Gracias Ricardo Él es Ricardo Salto, él es nuestro diseñador Él es el que nos ayuda y nos colabora en las ediciones Y pues bueno Les comento rápido, vamos a hacer una placa ¿Ya está lista la placa? ¿No? Le pasó un extracto En donde vamos a sacar una imagen O el libro final, se puede decir Y se la vamos a dar a la mamá Es una sorpresa que voy a hacer Siento que Vale la pena Se la voy a imprimir Y voy a tratar de darle un marco así bien bonito Hay que mandarle marcar Y va a ser un bonito detalle Cuando tenga terminado el video Pues bueno Este Se la voy a regalar Porque no hay nada más bonito que preservar algo Del usuario O de la persona que ya no está con los hordos No la conocí Sin embargo Pues bueno Espero que sea un bonito detalle Y pues bueno El punto final de este video Es que vamos a formatear el equipo Esto ya se lo sabe en todo el mundo Pero A los que no se saben Súmense a este canal Y pues bueno Vamos a hacerlo como siempre El paso a paso Y en este modo En esta ocasión Es una laptop Esta no es Ahorita veo cual es Y sobre eso ya les digo Entonces Bienvenidos al canal Suscríbanse Denle like Comenten Compartan Y bienvenidos Bueno esta es la segunda parte De la laptop O del formateo Recuerden Es este Ese es el modelo Y vamos a ver si se ve bien Ahí se ve bien Ahora si Que es lo que tengo que hacer Primero como siempre les digo Conectar la corriente Segundo Ponerle nuestro Nuestro USB Boteable Recuerden que si no lo tienen Pueden ir al link Que les dejo En donde está YouTube Ok Bueno en el link de YouTube En donde tengo el USB Para Ultra ISO Y Rufus Más que nada es para Rufus Ok tengo este Lo que voy a hacer Es colocarlo En la parte del USB A ver Ahora si Ya lo conecte En la parte del USB USB boteable Conectado a corriente Simple y sencillamente Voy a encender Y voy a Según yo En la laptop Es F9 Entonces enciendo F9 Me debe decir Ok Si es para cambiar Y ahora si Estoy viendo Les voy a hacer Gardandito Para que podamos Visualizar perfectamente Allá está Dice Wifi Y me voy a ir a Hard drive Wifi Según yo Debe ser Este Ok Porque no voy a botear Desde mi disco duro Sino voy a botear Desde mi USB Que es El segundo Ok Que voy a hacer Son los pasos correctos Recuerden Conectar corriente USB boteable F9 Y Segunda USB hard drive Wifi USB disk Voy a presionar Enter Y Salud Ricardo Ok Me dice Windows 10 Setup 64 bits Es todo Solamente Le van a dar Enter Y Va a empezar A cargar Los archivos Recuerden Siempre les trato De dar el paso a paso Y De como lo podemos Hacer Siempre y cuando Tengamos el USB Boteable Recuerden Ok Está cargando Y Pues bueno Les informo Tengo muchísimos Videos por realizar He tenido La verdad He tenido Unos meses Muy Muy Atareados Llenísimos De mucho trabajo Pero Pues bueno Vamos a Hoy les voy a Tratar de subir Uno Les tengo Una premisa Hoy les voy a Subir El El Video De Hoy 30 Abrí el Video De la Señora Que le Logre Recuperar Su Facebook Porque La Hackearon Y Le Estaban Pidiendo Dólares Entonces A familias De Estados Unidos Familias De México Entonces Se viene Bueno El Está Iniciando Ok Que es Lo Que voy A Hacer Recuerden Que como Este equipo Ya tiene Un sistema Operativo Lo que hay Que hacer Es Eliminar Eliminar Todo Eliminar Todo Se elimina Todo Y vamos A instalar Nuevamente Un sistema Operativo Windows 10 64 bits Ok Dice Acepto Los términos De licencia Le voy a dar El siguiente Aquí Le tengo que decir Personalizar Porque voy a Eliminar Todo Es lo que les decía Eliminar Voy a eliminar Y este es un bonito gesto Por parte de la señora Porque Esta laptop Se la va a dar A una niña Que Pues me dijo Me dice el comentario Que Va Tiene ganas de estudiar Y no tiene una laptop Disponible Entonces Se la va a prestar Para que pueda trabajar La niña Y dice que tiene Buenas calificaciones Y la verdad Esta padre Me da gusto Trabajar con máquinas Así O con historias De este tipo Ok Que es lo que voy a hacer Recuerden Eliminé todo Esto lo puedo dividir En dos O Nuevo Puedo dividir En dos O tres Particiones Pero Quiero que todo Quede ahí Voy a darle Siguiente Y ahora si Va a empezar A formatear La máquina Windows 10 Recuerden Después de que suba Un por ciento Voy a pausarlos Para que llegue Al Noventa y ocho Noventa y nueve por ciento Y continuamos con el video Vamos a esperar tantito Ahí está ya Cero por ciento Vamos a esperar Que salga El uno por ciento Ahora si Les pausa el video Y continuamos Con El video Ok Ahora si Estamos reiniciando Recuerden Recuerden Que se va a reiniciar Las veces Que sean necesarias Ahí me veo Ahorita le voy a dar La limpieza A ese Dice Que está todo sucio Recuerden Que este Este Equipo Hay que entregarlo Limpio Al final Ahorita le voy a pasar Una toallita Para que quede bien Bonita Ya la vamos a entregar Vamos a darle Un segundo Uso O la señora Le va a dar Un segundo uso A este Equipo Laptop Que era de su hija En paz descanso Así que Este es el modelo Vamos a continuar Y un toque De wifi Por allá Tendremos tu PC Lista Para todo Lo que tengas Planeado Usa la voz O el teclado Durante el proceso Si prefieres Que guarde silencio Simplemente Selecciona El pequeño Icono De micrófono Situado En la parte Ok Aquí lo único Que tengo que hacer Es esperar Vamos a ver Este es un lector De ayuda Dice un momento Esto ya sabemos Que es México Americano Bueno Bueno Aquí les traigo Ya el resultado final Aquí les voy a decir Que no tengo internet Esto ya es Ahora si que es El procedimiento final Continuar con la configuración Limitada Simplemente le dan Enter Esta va a ser Para Un usuario Le voy a poner User No le voy a poner Contraseña Ahora si Le vamos a dar Un momentito A ver Ya Gracias Ok Ahora si Ya estamos En la recta Final Señores Ahí está Le voy a decir Que si En aceptar La configuración Permite que Cortana Te recibe el trabajo Le voy a decir Que si No pasa nada Le voy a decir Acepta Un momento Y ya casi Estamos Vamos a Unos cuantos detalles Más para ti Windows será todo tuyo Espero poder Ayudarte Ok Y pues bueno Vamos a Vamos a terminar Este detallito Hola Lo estamos Preparando Todo para ti Esto es normal Ya cuando me pasa La pantalla azul Significa que Hemos acabado Este video De la laptop Que la verdad Fue un bonito Un bonito trabajo Me gustó Me gustó Trabajar con Con este tipo De clientes Porque Le das un valor Agregado a tu trabajo Le damos un servicio Adicional Y espero Que lo que Lo voy a regalar Pues le guste Muchísimo A la clienta Ok Ya se lo estamos Esperando Terminar La impresión Ricardo Porfa Esto podría Tardar Algunos minutos No aparece El equipo Y pues bueno Este Ok Esto podría Tardar Varios Minutos Ok Dice Deja Todo en Nuestras manos Y Listongo Se está tardando Algo Está tardando Un poquito Recuerden Que este Debe traer Un disco duro Mecánico No creo Que traiga Un disco duro Sólido Pero bueno Este ya Se lo volvemos Vamos a continuar No apagues El equipo Dice que ya Casi está Dice No se desespere Ok Y ahora Si Hemos terminado Estamos A 30 Abril 2024 Y pues bueno Con esta Nos estamos Despidiendo Espero Suberles La impresión Que le vamos A hacer A la clienta Va a ser Un regalo Personal Que le voy A dar A la clienta No la conozco Y pues bueno Va a ser Un valor Agregado Y por Supuesto Le va a gustar Le va a gustar Su libro De la señora De su hija Que en paz Descanse Así que pues bueno Bienvenidos Me despido Soy Língan Reparando Recuerden Compartir Dar like Suscribirse Y por supuesto Un saludo a todos Hasta pronto Y bueno Antes de terminar El video Que ya formateamos Y la señora Lo que va a hacer Es regalar Bueno Va a aprestar La computadora Vean esto Este equipo Se va a formatear Y antes de formatear Lo que tuve que hacer Después fue respaldar La información Y aquí está El libro Que hizo la La persona La hija Que en paz Descanse Y este es El bonito detalle Que le hicimos Lo hicimos En papel Cuché O papel Cartón Se podría decir Es papel Cuché 300 gramos Y lo vamos a colocar En un marco Para que lo tenga La señora Y pues bueno Va a ser un bonito Recuerdo De su hija Que en paz Descanse Así que recuerden Darle un valor Agregado A su trabajo Feliz reparando Hasta pronto ¡Gracias!